Por destinatario, alguien que se metiera ahí a las espaldas de los defensores. Ahí falta, pues deja seguir, otra falta, y deja seguir, y lo bajaron ahí. Se cansó de aguantar y que lo atiendan, que le den. Blooming por arriba, Salinas, que quedaba enganchado, el árbitro dice, siga, atención, viene Blooming, Mina de Vino, dice atrás. Engancha Mina de Vino, falta, falta. Y de sur. Y aquí puede estar, ese es Almirón. La toca hacia atrás, va a venir el rebate, rebate, tira, gol, 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 gol. No se puede creer, Mina, 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 Mina de Vino. De vuelta, Blooming está ganando los descuentos. Blooming 3, Oriente 2, en el Tagüiche Aguilera. Mina de Vino, el héroe de la jornada. No había una calidad de transmisión como la de ahora, que no estaba Iván Pino. Gol, el rebate, señor a señor, sorpresivo, la pelota en el fondo de las vallas. Gol, de Blooming, Mina de Vino en la conquista. Y con la ayuda del palo, qué pedazo de gol, qué calidad para ponerla con la cara interna del pie zurdo. 24 minutos antes de primer tiempo. El centro que va... ...es de Mina de Vino, que lo tira hacia el área y aparece Federico Pereira. En plena área grande para meter el testazo. Y la pelota de arquero. Dijimos que fácil. Lo mejor, seguramente la reacción rápida va al centro, al arco. ¡Oh! Al travesado, golazo. Te aseguro que ese pelotazo de Mina de Vino fue con destino de arco, no fue con destino de centro. Le pegó a Bárbaro al segundo palo, aprovechó el rebote del goleador. Intentar empatar el otro, por mantener el resultado. El balón le pertenece al cuadro de Blooming. Está Almirón, está listado. Le canto el empate, le canto el empate. Sí, sí, sí. ¡Qué pelota que metió! Mina de Vino entre líneas. Y está el tanque. Se descuidaron un ratito solamente de él entre Barra y el otro sellero central. Y Almirón, que los vacuna. En el minuto 64, justo a tiempo, en el momento. ¿Qué partido nos espera, Norberto? Dos a dos, Almirón lo hizo. Bueno, estás perdiendo y sacar un delantero no es lo más recomendable, ¿no? No es lo más recomendable. Ahí está, ratificando lo que usted decía. El pase de aquí va a caer el segundo. Se salvó. El delantero se la dejó. Ahí está. Mina de Vino que le pega, le pega la mano, le pega la mano al Nacho. Ahí está. ¡Tac! Le pega la mano al Nacho. Va a levantar el centro, viene Mina de Vino. Abajo volto está Manzano, pelota que tocaron para Mina de Vino. Viene Mina de Vino, mete el balón para su compañero. Qué buena devolución, le canta el primero. Robledo le dijo que no. Robledo le dijo que no, señoras y señores. Ese se inventa cualquier cosa. Remata allí la pelota. Mina de Vino, el que le pegó. Ese, ese, ese. Tremendo. El poste se lo negó. Ya había posición adelantada ahí, pero era Mina de Vino. El que sacó el zapatazo impresionante. Ahí está, José Listo. Qué buena de José Listo. Puede venir el tercero. Pero, mira, aquí está la reiteración. Ese pase de José Listo, extraordinario. Y ahí está Mina de Vino, la acomoda, le vuelve a apuntar. Que cerca tú. Sin hilo. El balón le pertenece al plantel de Blooming. 20 en el segundo tiempo. Uy, qué buena. Qué buena. Por destinatario, alguien que se metiera ahí a las espaldas de los ventores. Ahí falta. Pues deja seguir. Otra falta. Y deja seguir. Y lo bajaron ahí. Se cansó de aguantar y que le atiendan, que le den. Blooming por arriba, Salinas, que quedaba enganchado. El árbitro dice, siga. Atención, viene Blooming. Mina de Vino, de este atrás. Engancha, Mina de Vino. Falta. Falta. Santa Cruz debe recibir a San José. Y San José que hoy día viene de haber apagado el motor del avión. No, y la semana pasada le hizo seis a... Qué partidazo para Santa Cruz también, ¿no? Qué final de... Dos engañes. Tiene paciencia Blooming en la jugada. Atención, viene el conjunto de Soria. Tiraron el centro. Mejor hubiera sido con la derecha, claro. Pero buscó... Mina de Vino. Sí. Con la misma zurda, ¿no? De las fiestas, Roberto siempre ha complicado nuestro fútbol. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Te tiene que servir de experiencia, por ejemplo, la jornada. Que inclusive, yo creo que ya... Los hombres, señoras y señores, se sacaron la marca. Caño incluido, pasó de todo en esa jugada. Pero Almirón metía la pierna. Atención, quedó para el zurdazo abajo. Y esa es la jugada anterior. Sí, la de Vino, ¿no? Y pelota por la zona derecha. Bueno, allí para Castellón. Se va metiendo. Daba la impresión que lo bajaron. Sí, eso dice Maldonado. Iba a ser tiro libre. Tiro libre. Celeste. Ahí está la reiteración de la maniobra. También su nivel, José Lito. Por lo menos lo vimos en un par de partidos. Que bien interesante. Y otra vez, Vina de Vino. Otra vez. En su justo derecho, una deuda que tenían los celestes con él. Ahí está Morales, Morales que la entrega. Ahí viene el centro de Mina de Vino. Está Almirón. Se ha Blumin por el costado. A ver, Mina de Vino para tirar el centro. Sí, está salida. Se ha olvidado para el segundo, para el segundo, para el segundo. ¡Oh! A ver, fíjate si tiene un algodón. ¿Cómo la...? Es una pelotita, ¿no? Mami, cómo la paga. Qué bien la hizo. Claro, las manos de la... Pide el conjunto de Blumin. Va a sacar Mina de Vino. Va cerrado. Al córner. ¿Qué hago que tiene Blumin? Complejo para el conjunto de Blumin hasta el momento. Recién va apareciendo con los compañeros. Remata el arco. Casi gol olímpico. Buscaba Mina de Vino. El error en la última línea. Tengo un dato sensacional que le pasó. Y está Mina de Vino. Viene corriendo. Mina de Vino finalmente levanta. Un hombre que cabeceaba allí. Directamente al hombre de Blumin sin marca. Directo a Rico. Centro es para José Lito. Ahí viene Mina de Vino. Le prueba directamente. Sacó el guardameta. Salva un hombre desde el piso. Entra Mina de Vino. Solamente el Maxi en la barrera. Viene Mina de Vino. Suena la sirena por alto. Aquí recanaban en el área. A pegar José Lito Vaca. No, señor. Va a ser Mina de Vino. Mina tiró el centro. Viene a la cabeza de un hombre. ¡Ay! ¿Quién fue el que no dio el frentazo? ¿Qué manera de desperdiciarla? El tanque Almirón es en primera opción. Tira Almirón, ¿no? Viene para Mina de Vino. Metió el balón. Atención. Corriendo por vida final. Pablo Salidas para levantar el centro. Aparece alguien. El defensor. El balón, señoras y señores. Que le pertenece a la U de Pando. Por un costado. 12 minutos, señoras y señores. Ruillos. Ahí tiró. Llegó primero la pelota. Se la picó. No, no, no. Para nada.